Representantes de la ONG Fundarredes exigieron a la Defensoría del Pueblo del Estado Táchira que se pronuncie en cuanto al pésimo servicio de las empresas estadales del régimen en cuanto a la luz, agua, gas doméstico y gasolina. Que pierde la vida porque no tiene el servicio eléctrico y se puede encontrar en un hospital o en una unidad de diálisis y sufre la aparatosa situación de la pérdida del servicio eléctrico. Gente que no puede recibir la alimentación adecuada porque no tiene el gas o porque no tiene el agua potable en las condiciones de sanidad que debe existir. El señor Genaro Mendoza, representante de una de las más grandes comunidades de San Cristóbal, capital del Táchira, apoyó la solicitud de Fundarredes. Dio a conocer lo que tiene que vivir a diario en su sector. Agua no hay desde ayer. Esta es la hora y todavía no ha llegado el agua. Nosotros simplemente tenemos que estar recogiendo el agua y tratar de tazarla lo más que se pueda. Personas que duran hasta dos días sin bañarse, personas que a veces duramos hasta seis horas sin luz y simplemente llega una hora, llega hora y media y vuelve otra vez y se va. También tuvo unas palabras para los representantes del régimen, a quienes acusa de haber secuestrado Venezuela, violando los derechos del pueblo establecidos en la Constitución Nacional. Simplemente ustedes han secuestrado nuestra patria y la han entregado en manos de criminales extranjeros que quieren solamente destruir y nosotros estamos exigiendo el derecho a nuestra vida, el derecho a nuestros servicios básicos, el derecho a la medicina, el derecho a la alimentación, todo lo que está establecido en la Constitución, porque somos venezolanos y somos los dueños de Venezuela, no son ustedes. En Táchira para EBTV Noticias, Fabi Bolanín.